Estamos con Andrés Lima, precandidato a la presidencia de la República. Es uno de los cuatro candidatos, candidatas que tiene el Frente Amplio. Y bueno, andamos en la mañana de hoy recorriendo los medios de comunicación. Hace pocos días, él anduvo acá recorriendo, hicimos barriadas en el barrio Montevideo, en el barrio Torres, en el 25 de agosto, en la zona de la isla y del barrio Progreso. Hicimos reuniones también barriales, tres o cuatro. Y hay buena receptividad, muy buena onda de parte de la gente. Y viene bien el trabajo con Andrés. Así que bueno, entusiasmados, muy convencidos de esta etapa donde aspiramos a que en octubre el Frente pueda ganar, pueda ganar el gobierno y pueda tener mayorías parlamentarias. Porque hay una cantidad de problemas sociales que se han venido agravando. Lo vemos acá en Tacuarembó todos los días. Y bueno, eso hay que revertirlo. Y se revierte con un gobierno que esté comprometido realmente con la gente. Así que andamos con ese desafío. Edgardo, sobre tus aspiraciones. Sí o sí vas a ser candidato a diputado, vas a esperar los resultados de la interna. Ya te pregunto, ¿cuáles son tus expectativas a nivel departamental? Me tiraste un centro peligroso. Mirá, nosotros venimos construyendo una agrupación departamental con muchos compañeros y compañeras en todo el departamento. Nosotros estamos muy convencidos de la necesidad de que el Frente vuelva al gobierno, que haga un buen gobierno. En ese sentido queremos estar preparados para meter la cuchara y tratar de que ese gobierno haga las cosas bien. Ahora, si me preguntás por mi situación personal, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, esto se va moviendo y lo vamos a ir definiendo de a poco. Aparentemente soy el más conocido, el que la gente identifica más de toda esta barra. Y no me puedo hacer el disimulado y quedarme en las casas tomando mate. Tengo que asumir también responsabilidad en el sentido de decir, bueno, vamos para adelante. La gente tiene que votar, el Frente tiene que votar bien y si nosotros podemos aportar desde donde sea a esa buena votación, tenemos que hacerlo. Y esa es la definición. ¿Capaz que nos toque encabezar la lista de diputados? Bueno, si nos toca lo vamos a asumir, pero si no nos toca a esta altura, a nosotros no nos calienta, vamos a decir. Lo principal es que podamos aportar y en ese rumbo estamos tranquilos trabajando. Así que bueno, ya habrán definiciones más formales, digamos. Pero lógicamente, al ser uno de los más conocidos de la agrupación, nos toca una responsabilidad diferente a los demás compañeros. Andrés, en el panorama político, muchas veces el Frente Amplio se descansa en Montevideo y Canelones tomando en cuenta que está el mayor caudal electoral de la coalición de izquierda. Uno piensa que la elección nacional posteriormente va a ser muy pareja. Los votos que puedas captar del interior pueden desarrollar alguna diferencia, van a generar algún atractivo. Luego posteriormente que pase la interna, obviamente tomando en cuenta eso, ¿no? Que vemos como hay una grieta entre un sector y otro. O hubo los partidos de la coalición y el propio Frente Amplio. Creo que la elección se define en el interior. Porque si uno va a los números de la elección de octubre de 2019, nos vamos a encontrar con que casi 200.000 uruguayos dejaron de votar al Frente Amplio. Y la mayoría corresponden a uruguayos que viven en el interior. Y creo que esta propuesta del ENFA, de la lista 9, de Edgardo, de quien habla, de Mauricio, y del resto, apuesta fundamentalmente a volver a generar esa confianza que durante mucho tiempo el Frente motivó en el interior. Sobre todo en esta región del país, en donde tenemos indicadores que no son buenos. Y esto tiene décadas, no estamos hablando de dos años. Y entendemos que para cambiar esa realidad, en esta zona del país, todos los departamentos ubicados al norte del Río Negro, en donde tenemos las tasas de desempleo más altas, en donde tenemos hoy un proceso de infantilización de la pobreza, en donde uno de cada 5 niños menores de 6 años vive por debajo de la línea pobreza, en donde tenemos los índices de inversión más bajos. Acá no se instalan empresas, no se instalan fábricas. Entonces eso hace que cuando uno va a los niveles de desarrollo, a los índices de desarrollo de esta región, somos la región de menor crecimiento del país. Eso no lo cambiamos solo, porque entendemos que las soluciones tenemos que buscarlas desde el norte. Nosotros tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Tenemos que elaborar propuestas vinculadas a la región, planteárselas al frente. Ahora, para que esas propuestas después se vean plasmadas en acciones concretas de un gobierno, se debe tener un respaldo popular. Porque sin voto en política, todo lo que podamos plantear va a quedar en saco roto. Por eso esta propuesta, de fortalecer al frente desde el norte, de sumar desde el norte, y que todos estos aportes luego se vean reflejados en una mejor gestión. Le queremos sumar al frente amplio. No venimos a competir, queremos sumar al frente amplio. Por supuesto que queremos ser candidato a presidente por el frente amplio. Pero si no se da, porque el pueblo frenteamplista decide otra cosa. Y bueno, iremos detrás del candidato o candidata que surja de esa interna. Y al mismo tiempo, seguiremos en estas recorridas por todo el país y convencidos de que es necesaria una participación activa. Participación activa de hombres y mujeres del interior que tienen mucho para aportar. Y sobre todo, queremos cambiar esta realidad que nos duele, en donde no hay políticas de frontera. Las políticas de frontera tienen una incidencia directa sobre el empleo. No nos olvidemos de que el Mercosur tiene más de 30 años, pero no se ha avanzado como uno quisiera. Hoy no hay una coordinación macro de las economías. Y eso genera de que según el tipo de cambio favorezca a uno o a otro, es la ciudad que se ve beneficiada o la región que se ve beneficiada. El año pasado nosotros en el litoral tuvimos más de 400 comercios que cerraron sus puertas, más de 1.000 trabajadores que perdieron su fuente de trabajo, no se tomaron acciones concretas. No podemos permitir que eso se repita. Así que bueno, desde el norte, desde esta región del país, a contrapelo un poco de lo que ha sido la historia política del Uruguay, queremos generar este espacio. Invitamos a todos, porque si bien acá quienes estamos haciendo uso de la palabra somos Frente Amplistas identificados, pero este espacio, la 9, el ENFA, lo que plantea es de acá para adelante, no nos importa lo que el día de ayer o dónde estaba cada uno el día de ayer, si estaba en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en Cabildo. Esto es de acá para adelante y sobre todo entender que podemos tener muchas coincidencias entre los uruguayos que vivimos al norte del Río Negro y bueno, sumemos esfuerzos para poder cambiar realidades que no nos gustan.